Buenos días a todos, compañeros. En México, el tema de la independencia parece acercarse más a un mito que a una realidad. El verdadero origen de la desgracia que vive México es la dependencia. Dependencia que se traduce en un pobre desempeño de nuestro país en el plano internacional, como proveedor de mano de obra barata, recursos naturales que han sido entregados y malbaratados en el nuevo orden mundial. Poco o nada nos ha servido la independencia cuando hay un estudio estremecedor reciente en 2015 publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en donde se señala que alrededor de 40 millones de mexicanos viven en la pobreza y 14 millones en la indigencia. Para el economista norteamericano Lester, quien señala en su libro El Futuro del Capitalismo, establece que en dos décadas el capitalismo ha perdido un 60% de su impulso a nivel mundial. ¿A qué tipo de dependencia o independencia, mejor dicho, nos referimos cuando el tema de la alimentación, tema sensible y sustantivo para nuestro país, existe una dependencia? Ha aumentado de manera alarmante y está por encima de lo que recomienda la FAO. Han pasado del 25% al 45% según un estudio de la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, debido al abandono del campo, a la insuficiencia producción nacional y a la excesiva concentración de las grandes empresas que han desplazado a las unidades de negocios familiares. Paralelamente, con este fenómeno artificial, se ha incrementado la pobreza en el medio rural, han disminuido las remesas de los mexicanos en el extranjero y el campo mexicano, aporta una escasa generación de empleos. La dependencia alimentaria también trae efectos negativos que inciden en que los precios de los alimentos se aviven en la pobreza alimentaria, generando erosión en la seguridad mexicana. ¿Por qué tendríamos que festejar la independencia de nuestro país cuando nuestra nación es altamente dependiente de la tecnología que se genera en otros países? La ausencia de inversión por parte del gobierno en investigación y desarrollo tecnológico, la fuga de cerebros al extranjero, han sido parte de los elementos que han estado ausentes de la política industrial en el actual gobierno. Las empresas transnacionales, que sólo buscan mano de obra barata y recursos naturales en los países como México, han transferido sus ganancias al exterior y han permitido la transmisión de tecnología, que es un factor que contribuye a la pobreza de la nación. Independencia o saqueo. Cuando la producción minera en nuestro país ha estado presente por décadas y la inversión extranjera en los sectores es muy fuerte, siendo un verdadero contraste que estados como Sonora, Zacatecas, Chihuahua, San Luis Potosí, Durango y Guerrero, sean entidades productoras de oro, plata y otros minerales. Independencia o sumisión. Toda vez que la reciente visita de Donald Trump a México, como candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano, dejó un mal sabor de boca en los mexicanos, que nos hemos quedado con ese sentimiento híbrido entre el odio y la burla. Primero, por ser Donald Trump una persona no grata, debido a los comentarios discriminatorios que ha hecho respecto a los mexicanos y a nuestros con nacionales que trabajan en Estados Unidos. Pero quizá el mayor problema se tuvo cuando la respuesta del Ejecutivo en el encuentro fue tibia y dio una profunda sumisión. Una ofensa clara en donde los ciudadanos no solo han escuchado la violencia verbal de Trump, sino que han encarado el odio que su campaña ha generado en contra de nuestra comunidad. El 15 de septiembre tendría que ser una fecha de reflexión, más que de celebración, para saber si la independencia que unió a los mexicanos en un solo grito hoy se encuentra vigente, si hoy es un día para festejar o para levantar las voces y demandar al gobierno un México sin sangre y respetado en el mundo entero. Por ello, Morena, invita a que salgamos a gritar, sí, que viva México, pero ese México que todos anhelamos y por el que estamos dispuestos a pelear, ese México que es una esperanza y urgido de cambios, ese México que ha sido noble y que a pesar de que lo han saqueado, a pesar de que se ha abusado de él, sigue siendo rico. Y rico no solamente en sus recursos naturales, rico en su gente, rico en sus tradiciones, rico en su ideología y rico en su cultura. Por ello, pedimos a todos ustedes, nos unamos a decir, sí, viva nuestro México, ese México tan querido y tan lastimado, por todos los partidos que han urgido en lograr mejores resultados para ellos, aún en contra de nuestro querido México. Es cuanto, señor Presidente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!